El próximo sábado, día 27 de noviembre a las 7 de la tarde, la Asociación de Personas Sordas de Álava, Áraba Cogorrac, organizará una charla con el tema Mi vida con síndrome de Usher, que dará Fernando Rubio, un sordociego de Bilbao. Para los socios de Áraba Cogorrac la entrada será libre y el resto de personas que quieran asistir deberán pagar 3 euros. Gracias por ver el video.